El procedimiento tuvo lugar en el puesto policial del kilómetro 35 en el distrito de Huaycara, en Golfito, durante la revisión de un camión procedente de la frontera sur, el cual venía sellado con marchamos similares a los que se usan por los vehículos autorizados para transportar al resto del país mercadería adquirida legalmente en el citado centro comercial. Sin embargo, gracias a la pericia de los miembros de la Policía de Fronteras, estos descubrieron que este vehículo no tenía autorización para brindar ese servicio, por lo cual coordinaron con oficiales de la Policía de Control Fiscal, los cuales se rompieron el citado marchamo. Tras revisar lo que transportaba, las autoridades descubrieron que llevaba gran cantidad de artículos de línea blanca adquiridos legalmente en Golfito, con respecto a lo cual el conductor, quien es un costarricense de apellido Guzmán, portaba las debidas facturas, sin que se presentara ningún problema con esos artículos. No obstante, los oficiales quienes presumían que el camionero podría transportar algo más que eso, descargaron el vehículo y debajo de los artículos legales llevaba más de 2.000 unidades de cervezas, rones, whiskeys, cremas, vinos, vodkas y tequilas, entre otros tipos de licores, además de algunos otros artículos como aros para carros. Pretendían engañar a los policías de fronteras quienes detectaron el modus operandi, que consistía propiamente en el trasiego de licor de contrabando en la modalidad de transporte de línea blanca. En la mercadería se logra detectar mucha cantidad de licor variado, que en el mercado nacional costarricense puede ascender a un valor de hasta 12 millones de colones. Por lo tanto, se procede en conjunto con Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda al respectivo inventario e incautación del mismo, para que quedara el final en custodia en el respectivo almacén aduanal. Lo anterior podría ascender a unos 6 millones de colones en mercadería contrabandeada, con respecto a lo cual no portaba facturas que demostraran el debido pago de impuestos. Es por esto que de inmediato la mercadería fue decomisada y puesta a la orden de la Policía de Control Fiscal, a fin de ser remitida al almacén en Paso Canoas. De igual modo, los artículos de línea blanca, en su mayoría electrodomésticos, comprados de forma legal en Golfito, fueron decomisados debido a que estaban siendo transportados en un vehículo no autorizado para ese fin. Sin embargo, los dueños podrían realizar el debido reclamo ante las autoridades aduaneras para su retiro.